¡Vamos a ver! A ver, ¿qué pasa? Buenas noches, repetidores. Lo primero, ¿qué pasa? ¿Que no tenéis ganas? Quiero un trabajo para mañana. Pero para mañana a primera hora. Para empezar, todo el mundo. ¿Qué es la amnistía? No, no, es que se habla mucho de esto y parece que nadie lo sabe. Vosotras tampoco, ¿no? ¿A quién afecta? ¿A unos pocos o a todo el mundo? ¿Solo a los catalanes? ¿A quién? Y lo más importante, ¿qué es la represión? Tú calla. ¿Afecta solamente a las personas de unos barrios o a todo el mundo? ¿Qué pasa con Pablo Hasel? ¿Por qué está en la cárcel? ¿Por qué los de Ferraz no? Por puto defender España. Y quedaros a ver el programa porque estáis muy verdes, ¿eh? La primera maldición es de nuevo para el Estado de Israel, que sigue dejando en Gaza un rastro de muerte y destrucción y que mantiene a millones de palestinos al borde de la muerte. No tengo palabras para deciros lo que pienso sin que me lleven presa. Representáis lo peor de la especie humana y, por lo tanto, solo puedo desearos lo peor. La segunda se la dedicamos a todos los fascistas que andan sueltos estos días pavoneándose por las calles, mientras insultan y amedrentan a todo aquel que no les ría las gracias, que todo el odio que mostráis os consuma por dentro, hasta que no quede nada de vosotros. La tercera va contra la transfobia. La falta de legislación sobre delitos de odio, la falta de cumplimiento de dichas leyes, la falta de acceso a atención sanitaria básica adecuada, vivienda y oportunidades laborales debido a negativas, discriminación o barreras financieras, y la discriminación estructural general que permite el abandono, el abuso y el daño social hacia las personas trans y de género diverso, ha provocado el asesinato de 320 personas trans en todo el mundo durante el año pasado. Que todos los odiosos odiadores que asesinan y quienes se lo permiten se vean convertidos en las dianas de un campo de... Vamos con las Buenaventuras. La primera se le dedicamos a la cantante norteamericana PIN, que ha decidido regalar en sus próximos conciertos en Florida algunos de los libros prohibidos en las escuelas americanas. Hay que aclarar que el estado de Florida es el mayor censor dentro de los Estados Unidos. Que tu fiesta esté siempre llena de amor. La segunda Buenaventura se le dedicamos al Sindicato de Actores de Estados Unidos, que ha conseguido un acuerdo después de 118 días de huelga. Más allá de los logros conseguidos, este acuerdo demuestra que el sindicalismo ha vuelto con fuerza en el país del Tío Sam. Nuestra más sincera enhorabuena. Y ya sabéis, si sola no puedes, con amigas sí. Que la unión sea siempre la fuerza de quienes menos fuerza tienen. La tercera Buenaventura se la dedicamos a OK Diario, por sus estupendas entrevistas a la fauna facha. Para que todo el mundo pueda ver que la mayoría no son capaces de juntar dos sílabas para armar un discurso coherente. Sabemos que no era vuestra intención, pero lo habéis hecho realmente bien. Seguid, seguid. Que sus luces os alumbren por siempre. ¡Yujú! Y ya sabéis, si queréis mandarnos vuestras maldiciones o vuestras Buenaventuras, podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales. ¿Qué necesarias las maldiciones para los tiempos que corren? Y bueno, para hablar en este programa de represión y amnistía, hemos traído a las mejores personas, como siempre, así que me parece que os tenéis que presentar para quitarme trabajo. ¿Qué haces tú? Bueno, primero de todo agradecer una vez más que me hayáis invitado. Bueno, yo soy Yusef Aulet, soy periodista y también investigo en diferentes proyectos sobre las consecuencias del racismo. Bueno, nuestro invitado más habitual. Gracias por venir otra vez. A vosotros por invitarme. Antonia. Yo soy Antonia, una mujer mexicana, migrante, activista, feminista, que lucha por los derechos de las mujeres migrantes en el Estado español y en la Unión Europea. Además, gestionamos un comedor comunitario en el Pumarejo. Un honor tenerte aquí. Gracias, al contrario. ¿Qué tal, Laureta? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Yo soy Laureta, soy superviviente, soy sindicalista, soy monitora de criaturas y nada, estoy encausada en 27 meses. Vaya tela, ¿eh? Ahora nos vas a contar. ¿Qué tal, Francho? Muy bien. Yo soy Francho Aijón, soy muchas cosas, pero aquí vengo en función de padre, padre de Javichu, uno de los encausados en el caso de los ex de Zaragoza. Y nada, vengo a hablar en su nombre y en nombre de todos los encausados y ahí me erijo un poco también en nombre de padre antifascista. Muy bien, pues para hablar de este tema tan candente, nuestra compañera Cristina Moyano, nuestro fichaje estrella, nos ha hecho un contexto para empezar. Hola equipo, como sabéis, llevamos un par de semanas enfrascados con el tema de la amnistía y los actos de desobediencia civil, que en el fondo están directamente relacionados. Bien, con la amnistía se quiere despenalizar los actos de desobediencia y los delitos derivados de las acciones policiales que se realizaron para intentar frenar las consultas de 2014 y 2017 en Cataluña. Pero más allá del proceso, los actos de desobediencia civil en España están duramente castigados debido a la archiconocida Ley Mordaza. Y hasta la mismísima Amnistía Internacional destaca siete obstáculos de al derecho a la protesta en nuestro país. Vamos con ellos. El primero es la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, vaya, que se aprobó bajo el gobierno de Rajoy en 2015. Amnistía Internacional declara que esta ley recoge sanciones que están en contraposición a estándares internacionales sobre la libertad de reunión, información o expresión. La segunda es la reforma del Código Penal, que también hizo Rajoy, y afectó, entre otros, a los delitos de atentado a la autoridad y a desórdenes públicos, imponiéndose penas más graves cuando se producen en manifestaciones. El siguiente es la arbitrariedad policial, con la aprobación de la Ley Mordaza, quien hace de jueces el agente policial y decide si una conducta puede considerarse desobediencia, falta de respeto o resistencia. Otro obstáculo es la presunción de veracidad de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluso cuando son contrapuestos con declaraciones de manifestantes o periodistas. El quinto obstáculo son las contradenuncias frente a manifestantes o periodistas que denuncian actuaciones abusivas. Sexto, libertad de información restringida, debido a las amenazas constantes con requisar sus equipos de grabación a periodistas o personas que graban durante las manifestaciones. Y la séptima, y como guinda del pastel, España mantiene en el Código Penal delitos como las injurias a la corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o ultrajes a España. ¿Cómo os quedáis, eh? Se supone que somos una democracia avanzada, pero parece que todavía nos queda un largo camino que recorrer, ¿no? Y hasta aquí mi aportación. Yo os dejo con el debate. ¡Chao! Bueno, para empezar, yo creo que la pregunta... La primera pregunta es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de represión? ¿Quién quiere empezar? Pues yo empiezo. Venga. Para mí la represión, digamos que es un castigo que ejerce el sistema de justicia a nombre del Estado en contra de las personas por pensar, por tener ideas políticas, por hacer activismo, en mi caso, activismo feminista, y tratar de destruirte como sujeto político, como persona que le estás diciendo a la sociedad o al Estado algo que no está haciendo bien. Y ese algo, ese mensaje, esa actividad en nuestro caso que fue por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, fuimos imputadas, castigadas, perseguidas, criminalizadas, y eso lo entendemos como un castigo del Estado español contra las mujeres feministas inmigrantes en España. Totalmente así, ¿eh? Laureta, ¿qué te parece? Bueno, estoy muy de acuerdo, como que en nuestro caso aún no hemos sido juzgadas, la imputación nos llega en 2014 por unos hechos de abril y mayo de 2013 que nos encerramos en el rectorado de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y aún estamos esperando juicio, entonces para mí la represión también es esta espera, este no saber qué pasará con tu vida, de, bueno, ¿no?, cómo construimos nuestro futuro, cómo construimos nuestra personalidad, eso pues en 2013, en ese momento, éramos 25 estudiantes, y cómo cambia nuestra vida y nuestra personalidad en estos, pues, ya más de 10 años, ¿no? y además, ¿no?, y además, ¿no?, de la represión de la espera de querer acabar con nosotros como sujeto político, también es querer mantener el estatus quo, ¿no?, a nosotros la represión nos llega porque le dimos en el clavo, porque estábamos encerradas en el rectorado pidiendo un sello de reivindicaciones que finalmente se han ido dando, es decir, pues pidimos que para llegar a la universidad autónoma el transporte fuera más barato porque era la única universidad que estaba fuera de la ciudad, pues es así desde hace dos años, pedimos que se rebajaran las tasas porque teníamos compañeros y compañeras que directamente en el curso siguiente no podían seguir estudiando, pues han bajado las tasas, ¿no?, pedimos que las prácticas cotizaran en la seguridad social, bueno, pues las prácticas cotizan en la seguridad social, entonces también hay un punto, ¿no?, de decir, bueno, nos están pidiendo entre 11 y 14 años de cárcel, en total más de 300 años de cárcel, ¿para qué?, porque fuimos los primeros que levantamos la voz, porque las dos otras personas que eran profesores y personal de servicios estaban haciendo su trabajo sindical que era llevarla a ser portavoces de sus compañeros de trabajo y de sus compañeras, pues sí, al final es por ser contestatarios, por poner en jaque al sistema. Totalmente. Sí, yo, ahí lo de lo que decía también la compañera, yo creo que las represiones por parte del Estado se ejerce como un conjunto de herramientas para nada sofisticadas, porque tampoco lo necesitan, tienen siempre del lado la opinión pública mayoritaria y en ese conjunto de herramientas pues entran la primera necesaria que es la policía, entra la siguiente que es cuando entra mi hijo, por ejemplo, en el caso 6 de Zaragoza, en el juzgado, en el provincial de Zaragoza y tenemos ahí al juez Carlos La Sala, que ya cuando eso sucede nos dicen, habéis tenido mala suerte, o sea, todo ese conjunto de herramientas significan que es muy difícil, por no decir imposible, nosotros estamos todavía a la espera del recurso del Supremo, que salga bien o a favor de nuestros hijos, con todo lo que hay detrás, por supuesto, porque ese conjunto de herramientas ya vienen precedidas en España de esas reformas de la ley de seguridad ciudadana llamada Ley Mordaza y el PAC con el que se metieron, por cierto, el ministro del Interior que hizo aquello ahora mismo se sienta en el banquillo de los acusados, una ley que, por cierto, el gobierno más progresista de la historia tampoco ha sido capaz de rectificar y que todo esto me lleva a pensar que no es solo una forma arbitraria en un país dictatorial, sino los países democráticos tienen o necesitan esas herramientas y las ejecutan, las legislan y luego nuestros hijos o vosotras en primera persona recibimos ese palo. Hay algo de lo que decía la compañera, cuando llevas tantos años a mí me comentaron que eso se llama así pena de banquillo, o sea, hay que decir que está tan estructurado que ya hasta le hemos dado nombre, le hemos dado apellidos a la criatura, pero creo que hay que señalar que todo esto que está pasando está pasando porque no hay mecanismos mecanismos para que la ciudadanía pueda señalarlos, o sea, yo casi todos los twitters que hemos recibido odiosos contra nosotros de algunos que incluso quieren ser buenas personas y me recomiendan que eduque mejor a mi hijo, por ejemplo, o que algo habrá hecho, ¿cómo un juez va a sentenciar a tu hijo si no ha hecho nada? Yo les enseño, el señor tiene una sentencia o firma una sentencia en la que reconoce que no hay ninguna prueba para condenar a ninguno de los seis de Zaragoza, ¿por qué? Porque hay herramientas que les permiten condenar a las personas sin necesidad de demostrarlo, eso pone en jaque cualquier idea de lo que tú tengas que es un estado de derecho. Esto me suena mucho porque a nosotras, a Yusef y a mí no nos hace falta tener ideas políticas, nuestra identidad es política, ¿o no? ¿Tú cómo ves? ¿Qué contestarías? Sí, no, la verdad, estaba pensando, ¿no? Porque al final la represión es una forma de vida, ¿no? Para las personas migrantes, racializadas, nosotros no elegimos, o sea, es verdad que nuestra ideología pues nos hace, pues si no te mueves no sientes las cadenas, ¿no? Pero nuestra ideología nos hace más, quizá más propensos a sufrir esa represión pero una persona migrante y una persona racializada por el simple hecho de serlo es un sujeto político que está en el foco, ¿no? de las diferentes instituciones que se ha comentado, se ha comentado la justicia, se ha comentado la policía, el marco legislativo, ¿no? que precisamente lo facilita, que es esa ley Mordaza e incluso también ha comentado, ¿no? la opinión pública, los medios también son una parte fundamental, ¿no? En la represión, ¿no? En la construcción de la narrativa precisamente contra todos los casos que hemos señalado aquí y esto, bueno, pues hace que por ejemplo que las personas migrantes o no necesariamente, ¿no? Las personas racializadas, las personas musulmanas en este caso como el caso que traigo yo que es el de Mohammed Shahid Wadawi pues, bueno, que puedan ser criminalizados, que puedan ser, pues en otro caso, pues las personas migrantes y los CIA encerrados, ¿no? y privados de libertad. Pero en este caso concreto de Mohammed Shahid Wadawi, bueno, pues que pueda ser expulsado del país, que los, bueno, pues sin ningún tipo de prueba a menos pública, ¿no? Porque, pues el caso de Mohammed Wadawi es un caso que se mediatizó bastante, ¿no? Pero no es el único, además, él fue expulsado con otra persona que se llama Azbir Ahamzik y que fueron expulsados básicamente porque a los ojos de la policía eran elementos de inseguridad para el Estado español y cuando su abogado y su equipo defensivo pues interpelan, ¿no? para conocer de qué se les acusa, pues no hay unas pruebas que se les aporten que sostengan esta acusación sino que simplemente lo que hay es una serie de conjeturas y una serie de elementos que se señalan pues en este caso de que es un activista, de que tiene contactos políticos, de que tiene un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se aplica todo el aparato represivo contra su persona pero además se le añade, ¿no? todo ese componente racial y colonial, ¿no? porque es una persona mora, es una persona musulmana, entonces a ojos de la opinión pública pues bueno, pues es un elemento de inseguridad y por lo tanto se les puede expulsar y no va a haber ningún tipo de cuestionamiento. No es una práctica que suceda, poco es muy frecuente, de hecho en el libro de Ainhoa Nadia y Salma Amzian que se llama La radicalización del racismo, islamofobia de Estado y prevención antiterrorista, se cuentan varios casos y fíjate, es un libro que ha sido prohibido en algunas prisiones porque consideran que desgranar precisamente todo el engranaje de la represión pues puede ser peligroso para internos que lean ese libro, ¿no? y bajo ese argumento se ha prohibido que en algunos centros penitenciarios que se lea con la aprobación por supuesto de la audiencia nacional. Tenemos libros prohibidos en este estado. Justo hemos estado hablando con Mohamed Saeed Badawi y nos ha mandado un vídeo desde Marruecos. Hola, muy buenas. Me llamo Mohamed Saeed Badawi. Fui deportado por la Policía Nacional en el año pasado. Estos días ya hace un año que llegué a Marruecos donde pues hemos empezado nuestra vida desde cero tanto yo como mi familia, mi mujer que es española, mis hijos que nacieron en Cataluña y también son españoles. Estamos empezando nuestra vida desde cero. Yo hacía más de 10 años que no había bajado a Marruecos y ahora mismo pues estamos aquí en Marruecos empezando como he dicho nuestra vida desde cero. Mi proceso fue un proceso islamófobo en todo momento ya que en ningún momento pues la policía me permitió defenderme. Fue un proceso administrativo no judicial. En ningún momento se me presentó la ocasión de defenderme ante un juez sino que la Policía Nacional es la que hace el informe y la misma policía pues es la que hace ejecuta la expulsión sin darte la oportunidad de poderte defender ante un juez y un juzgado. tanto el Ayuntamiento de Reus como el Parlamento pues hicieron declaraciones institucionales a mi favor diciendo que soy una persona que ha luchado por la convivencia que ha tejido puentes pero aún así pues la Policía Nacional no ha hecho caso de estas declaraciones institucionales que hicieron a mi favor y se ejecutó la expulsión el día 19 de noviembre. Justo Badagüí hablaba de que ha tenido que empezar su vida desde cero y es una de las consecuencias de las muchas consecuencias que tiene la represión ¿cómo afecta la represión? Más allá de las penas de cárcel o del castigo de banquillo o de la pena de banquillo que decía Francho ¿cómo os afecta en vuestra vida económica laboral con vuestras hijas? No sé ¿cómo os afecta? Antonia Bueno en mi caso digamos que yo fui imputada junto con otras dos compañeras que nunca fuimos identificadas o sea no sabemos cómo la policía logró saber que participamos en la manifestación del coño insumiso entonces entendemos que hay y lo dijeron nuestras abogadas y por otros abogados y gente que trabaja también en el sistema de justicia en Sevilla que hay archivos judiciales archivos secretos donde hay gente que antes de cometer un delito por su comportamiento político por ser activista por tener ideas propias digamos que ya está señalada entonces ya estábamos señaladas tres mujeres una mujer joven estudiante universitaria una mujer anarquista de mediana edad y yo que soy una mujer migrante a mí digamos que me afectó fundamentalmente igual que a todos ustedes supongo porque sientes culpa sientes un sentimiento de persecución yo todavía no tenía totalmente mis papeles aquí en España con el temor de ser deportada si salía acusada o el juicio iba en mi contra y es destrozarte tu vida y tu familia porque tendría que dejar a mi hija aquí y yo regresarme a México cuando de México me vine huyendo de la violencia machista ya tenía muchos años de vivir aquí ya había rehecho mi vida y bueno y entonces empiezas con todos esos sueños esa angustia esa ansiedad y luego digamos que no nos no nos encontraban para entregarnos la carta de que habíamos sido de que teníamos que presentarnos al juzgado y decía la abogada es que tenemos que hacer algo porque si no entonces la policía va a ir por ti si tú no has recibido la carta entonces además ese pánico imagínate que en la calle o en cualquier lado pues la policía vaya por ti y bueno y a partir de ahí nosotras gestionábamos gestionábamos proyectos sociales con mujeres supervivientes de violencia de género nos quitaron todas las subvenciones también fachas gritándonos guarras putas sudacas iros a vuestro país mata niños bueno todo un imaginario misógino muy originales no si muy originales pero es tan sistemática esa violencia que digamos que acaba dañándote generándote mucha inseguridad mucho dolor mucho sufrimiento si ahora lo que vemos con estas con estas fachas que se han estado expresando de manera tan violenta nosotras también lo hemos sentido así en nuestras vidas en nuestros cuerpos en nuestros sueños en las relaciones con gente que te dejó de hablar porque o sea eso tan grave de ir a defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres nuestro enemigo no era cualquier enemigo porque digamos que la asociación de no sé si estoy hablando mucho le doy la palabra estás hablando muy bien gracias la asociación de abogados cristianos que está en Valladolid pertenece a un lobby europeo y también de Estados Unidos fundamentalista de gente de Lopus Dei de gente de hazme oír de gente que tiene mucho dinero y que entonces tenía la misión de instrumentalizar la ley y dar un castigo ejemplar a estas brujas que quieren matar niños con esta ley del aborto entonces iban a por nosotras y claro si antes de repente yo sentía como el peso de toda la iglesia católica aunque no sea así de dos mil años y toda su fuerza y su poder sobre una pequeña vida que cómo se va a enfrentar al Estado o a este poderío tan grande o sea me sentía pequeñita cosa como una hormiguita ¿qué peso sientes tú? Bueno yo creo que lo ha descrito muy bien lo ha descrito muy bien Antonia yo quizá por sacarlo de un plano más personal la pregunta que hacías del impacto que tiene yo creo que al final todos estos casos tienen una utilidad para el poder y esa utilidad tiene que ver con el disciplinamiento social al final el mensaje que lanza las instancias del poder es si actuáis cómo actúan estas personas que tienen una ideología contraria al poder os va a pasar esto y estos son diez años de proceso judicial barrotes abandono de tu red porque por miedo por las razones que sean las consecuencias de la salud física y mental ¿no? y al final es lo que buscan ¿no? y es un poco también lo vinculo con el caso que comentaba anteriormente o sea ahí era súper evidente porque cuando eligen a Mohammed Saeed no eligen a cualquier persona eligen a una persona que es activa eligen a una persona que tiene vinculación con partidos políticos eligen a una persona que se mueve dentro del barrio para hacer conocer la asociación musulmana del barrio en Reus con el ayuntamiento que organiza actividades culturales y eligen a una persona que denuncie el racismo y la islamofobia ¿no? y hacia esa persona le hacen caer todo el peso de la institución ¿no? entonces bueno pues es un mensaje también para todas aquellas personas que de alguna forma pues tienen una lucha política constante ¿no? ejemplarizante ¿no? Laureta Sí, de hecho siguiendo el hilo de esa amenaza ¿no? porque es que no es un ejemplo es una amenaza es que si haces esto mira lo que le ha pasado a tu compañero o tu compañera si cogemos el mapa de 27 y mes de las 25 estudiantes que estábamos estábamos o en el sindicato de estudiantes de los países catalanes o estábamos en las asambleas de facultad hay una perdón hay una diferencia ¿no? hay muchísimas ideologías dentro de las 25 estudiantes de 27 y mes pero sí que hay una cosa en común la mayoría estábamos o acabando nuestros estudios o con muchísima experiencia militante tanto en las asambleas de las facultades como fuera de ellas y lo que nos tocaba era hacer el relevo lo que nos tocaba ya era pues en ese momento o ya al año siguiente empezar a irnos apartando para que las nuevas generaciones de estudiantes cogieran esa lucha y lo que intentaron fue cortar directamente el activismo estudiantil de la Universidad Autónoma de Barcelona que es una de las que más historia tiene ¿no? y cómo afecta ¿no? antes durante la previa hablábamos con con Juancho de la normalización al final normalizamos esta represión esta pena de banquillo para sobrevivir pero pero claro ¿cómo afecta a nuestros estudios en un primer momento? nos encontramos que el rectorado el gobierno de la universidad porque nosotros no nos identificó la policía en ningún momento no hay vídeos no hay cámaras nosotros nos identifican porque se sienta la vicerrectora de estudiantes con nuestros expedientes estudiantiles nuestras fotos nuestras direcciones nuestras notas y le dice la policía este, 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 esta etcétera ¿no? pero es que no solo eso es que hay un seguido de estudiantes que están becados por esa vicerrectora que son los que nos denuncian y son nuestros compañeros de clase entonces ¿cómo vuelves a clase cuando sabes que te han denunciado? el día que nos dicen a mí personalmente pero el resto de compañeras también no es que a ti te piden 11 años y 5 días a ti te piden 13 años y 9 meses ese día volver a clase fue terrible fue terrible porque es que además como te sientas al lado de la persona que te ha denunciado ¿no? y al final es como no poder quemar esa etapa universitaria lo que decía antes ¿no? hemos crecido muchas de mis compañeras encausadas pues han tenido hijos e hijas pero ha costado muchísimo hacíamos la broma vamos a llegar al juicio empujando carritos bueno pues no hay tantos carritos de 27 hay 3 ¿por qué? porque da miedo da muchísimo miedo cuando te enfrentas a tantísimos años de cárcel construir un futuro construir una familia a hacer CRLs que se dice en catalán ¿no? o sea crear una comunidad estable etcétera ¿no? y al final y al final es eso es ir acompañándote con la comunidad y mantener una comunidad durante tanto tiempo es complicado alucinante que fuerte ¿no? porque tu niño también era un niño sí tenía 21 años ahora en enero van a hacer 4 años aquí el caso venía a ser la primera muestra frente a las elecciones que había en aquel momento las generales frente a la sede de Vox ahora estamos viendo el proceso inverso y y y las detenciones fueron dos horas después de que sucedieran los hechos en un bar mi hijo siempre cuenta que estaba tomándose un café con leche con los amigos y en ese momento pues la policía entró en un bar al lado de la universidad mi hijo estética punk se lo sacaron a él y a los 6 chavales que detuvieron y después a través de eso montaron el atestado es descarado que la policía no hizo no hizo pesquisas investigaciones vamos no hizo su trabajo sino que como habían sucedido hechos violentos que habían salido en la tele necesitaban cubrir el expediente necesitaban detener yo me imagino que hay un señor comisario diciendo necesito 6 pues ya date un paseo por la universidad coge 6 chavales y ya está ¿no? la sentencia es un cachondeo todo esto claro pervierte porque mi hijo aún estando y teniendo conciencia y militar pues aunque tú tengas militancia de izquierdas no te puedes esperar que te metan en la cárcel por algo así por algo así que no has hecho además quiero decir entonces es verdad que al principio en el juicio incluso yo esto será como una pantomima y no no fue algo fue algo terrible gracias a gracias a eso nos pusimos un poco más las pilas en la en la campaña eso no quiere decir que haya cambiado nada respecto a ellos si respecto a nosotros que nos ha nos ha permitido enfrentarnos a esto de manera más más digamos mejor no nos no nos somete una pena como decía la compañera un sentimiento de culpa algo habré hecho estáis arropados claro te sientes arropado también porque generas lo que lo que se genera lo que estamos aquí haciendo ahora mismo que se genera esta 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 solidaridad y sobre todo porque te das cuenta que hay gente que realmente te quiere escuchar ¿te has convertido en activista o tu hijo ya lo tenía de buena rama? la tenía de buena rama lo fuimos tanto su madre como yo es verdad que una vez que me vine aquí a Madrid pues digamos dejé de militar o de forma activa pero vamos la abuela la abuela de Javichu es así que la han radicalizado quiero decir es verdad que es una pena porque los medios de comunicación tienden a ocultar la verdad por eso a mí me crispa más pensar que hay partidos como el Partido Socialista que deberían de tener la cara más de mirar más de frente a estos problemas y que no lo miran y no me sorprende tanto que la iglesia tenga este comportamiento que el Partido Popular tenga este comportamiento que Vox tenga este comportamiento me sorprende que las fuerzas progresistas sigan sin retirar la ley de Mordaza que los medios que ellos controlan no se atrevan a sacar ni un solo mira el caso de mi hijo salió en la tele porque nos llevaron al Congreso los de Podemos nos llevaron ahí y llegó espabilado y puso el himno de la Policía Nacional un tío de Vox vino ahí se organizó un pequeño revuelo salió en prensa pero en ningún momento en prensa evitaron en prensa nacional mencionar el caso de los seis de Zaragoza o sea no se mencionó era casi ridículo porque era o sea era imposible esquivar que iba de eso esa reunión y lo consiguieron totalmente ¿qué hacemos? porque yo creo que mucha gente estamos así ahora mismo en estos precisos instantes ¿qué hacemos? a corto plazo además de manifestarnos porque la frustración es grande y la pena y la rabia y no sabes ¿qué hacemos? igual es un momento de asamblea esto ¿no? ¿qué hacemos? darnos apoyo como se lucha contra la represión pues eso acompañarnos entender que la represión la sufren algunas personas en su propio cuerpo pero que la represión es para todas y porque es ejemplarizante porque está atacando unas ideas que no solo tienen las personas encausadas sino que están compartidas por muchas otras porque hay que ir con cuidado porque es que a veces la represión te afecta en el trabajo porque a lo mejor pues en el trabajo se dan cuenta de que tienes un caso represivo y te echan ¿no? pues a lo mejor hay que hay que sindicarse ¿no? pero también hay que hay que buscar las maneras para que estas personas pues podamos tener una vida lo más apartada de esa represión posible es decir al final la represión funciona pues porque hay cómplices ¿no? como todas las represiones no solo no solo la judicial pero también funciona cuando te quedas sola entonces si si hacemos que las personas encausadas no se queden solas esa represión desde mi punto de vista va a ser menos efectiva ¿estáis de acuerdo? si claro las redes de apoyo son fundamentales nosotras tuvimos apoyo si es verdad pero ya cuando llegas a tu casa también te sientes muy yo vivía sola con mi gatito y salir a la calle también perder tu sustento de vida y algunas redes o sea lo nuestro era como que ibas contra creencias de personas que nosotros no íbamos contra creencias de personas era una performance con un coño gigante bailamos había poesía había manifiestos pero realmente no íbamos a atentar ni contra sentimientos ni con creencias de ninguna religión sino utilizar la creatividad utilizar el feminismo utilizar el arte subvertir de alguna forma muchos valores porque las mujeres tenemos muchas cosas que denunciar las violencias los asesinatos la precariedad la exclusión el paro o sea teníamos muchísimas cosas que denunciar y ahora mismo también interpelar al Estado porque la legislatura pasada nos prometieron que quitarían la ley y nos engañaron la ley de Mordaza yo espero que Pedro Sánchez que Yolanda Díaz que todo su equipo feminista realmente cumplan que realmente cumplan ahora en esta coyuntura así como tuvieron el valor y el coraje de registrar una ley de amnistía pues que tengan el valor y el coraje de quitar esa ley Mordaza yo no lo creo porque tenían la oportunidad esta ley de amnistía les daba la oportunidad y eso es algo que incluimos nosotros al final de la campaña nosotros queríamos que la amnistía se ampliara todos los casos también de este tipo de casos como el vuestro el nuestro y caso omiso no se han hecho caso y yo antes fui un poco optimista porque me estaban engañando nos estaban engañando a todos parecía que iban a hacer el cambio de la ley de Mordaza y ahora me he vuelto un poco más pragmático y realista con este gobierno y creo que a ellos les interesa tener esta herramienta como posibilidad porque a Marlaska no la han movido del sitio y Marlaska es lo que es ha sido siempre un señor muy tolerante con las torturas de la Guardia Civil y muy tolerante con las torturas de los CIE muy poco abierto a hacer investigaciones por supuesto la de la Valla de Melilla y este gobierno mantiene a este señor como ministro supongo que es una forma de decirnos a las personas represaliadas buscaros la vida es una pena una cosa que se ha comentado varias veces y es como al final todo esto lo que busca es atomizarnos y dejarnos súper solos y yo creo que luchar justamente contra eso es una forma de seguir luchando contra la represión aunque decirlo es muy fácil luego también hay que estar ahí pero al final un poco como se ha dicho no hay que perder el foco de que estamos señalando un monstruo y que este monstruo que es el poder le interesa a la ley mordaza yo formo parte de una organización que fuimos de las diez organizaciones que hemos estado participando para que se modificara la ley mordaza porque lo de abolir por mucho que se prometió pues al final se fue quedando por el camino y claro y al final cuando ya ves que llegamos a la fase final y ves que puede producirse un cambio que a fin de cuentas era una cosa de mínimos como esto que nos dicen de Vox de más vale el mal menor que venga el monstruo y entonces bueno pues íbamos con esas exigencias de mínimos y al final en el último momento te dabas cuenta que empezaban a filtrar información cada formación política por un lado entonces ya sabías que no iban a llegar a ningún lado y que estaban vendiendo el relato cada uno y claro y es que es verdad es que no les interesa porque al final la ley mordaza que es una herramienta legislativa que impide la protesta impide el ejercicio de libertad de información libertad de expresión como he dicho legitima las devoluciones en caliente legitima las redadas racistas es decir todas aquellas cosas que el Estado lleva haciendo muchísimo tiempo y que ahora tienen la legitimidad absoluta de poder hacerlas ¿no? entonces bueno pues al final por mucho que la derecha aprueba luego el gobierno más progresista de la historia se beneficia de lo que la derecha ha aprobado entonces bueno ante eso pues seguir construyendo poder popular y seguir movilizándose y sindicándose total y por eso perdona pero por eso mismo me parecía tan importante señalar o sea evidentemente las partes fácticas de la derecha las conocemos pero creo que nuestro deber es empezar a señalar a las partes o sea no tenemos que tener miedo en señalar cuando un partido diga algo sea de izquierda o de derechas y no lo cumpla porque la la promesa de la izquierda de que vamos a tener una vida mejor solo servirá si realmente aplican leyes para que la vida sea más fácil si no lo único que están haciendo es plantar más carnaza para el monstruo y el monstruo va a llegar si seguimos pues lo vamos a decir a la cámara no lo han cumplido no lo han hecho nuestra compañera Cristina Moyano se ha ido a la calle a ver que sabe la gente de la represión y la amnistía a ver que dice hola equipo ahora que tanta gente estrenándose y se están poniendo de modas las manifestaciones he más salido a la calle para preguntar a la gente que saben de movilización social y represión así que vamos a ver que cuenta la peña usted conoce o forma parte de algún movimiento social no ni conozco ni formo parte no no sí los conozco pero no formo parte de ninguno sí bueno feminista me considero y también he ido a alguna manifestación por el ecologismo a ver yo como tal soy una chica trans entonces pertenezco al movimiento LGTBIQ plus o lucho por los derechos de las personas trans o del colectivo es más luego iré a una manifestación que haya a las 6 de la tarde ¿de movimientos católicos esenciales? de momento no ¿y qué opinión tiene al respecto? ¿piensa que es útil que la gente se una para luchar por una causa? claro que es útil la historia está llena de ejemplos son necesarios y esenciales para la población y la sociedad en la que vivimos claro para luchar por nuestros derechos para mí todos esos movimientos es para mí lo que está dentro de la agenda 2030 que es el nuevo comunismo internacional forma parte de una tendencia humana a asociarnos a agruparnos y a luchar por distintas razones yo creo que hemos llegado a la situación en la que estamos hoy a base de estos movimientos sociales entonces sí creo que sirve en su función ¿y cree que en España desde las instituciones se persiguen más los movimientos sociales de izquierdas o de derechas? depende del partido político que esté en ese momento es que los movimientos sociales de derechas prácticamente no existen el que convenga según el Parlamento Europeo cuanto más dinero te dé apoyarán uno u otro yo no creo que a nivel institucional se persiga ninguno de izquierdas ¿no? yo soy de izquierdas ya te lo digo ya es que muchísimos políticos que tienen que conducir estos movimientos sociales tienen graves perturbaciones de neocortex tienen problema gastrico en mi opinión los de derechas pues porque se tiene un prejuicio que lo relacionan con la iglesia siempre parece que está mal visto pero luego se defiende todo lo que es de fuera o sea ¿y para usted dónde está el límite de la libertad de expresión? pues no sé porque yo digo lo que me da la gana para mí en la blasfemia yo creo que tu límite termina cuando afectas a otra persona o le faltas el respeto a esa otra persona hombre es que si es libertad de expresión teoría no debe haber límites yo creo que la libertad de cada uno termina donde empieza la de los demás ¿qué opinión tiene sobre la actuación policial la semana pasada en Ferraz? que fue muy buena acertada muy acertada esto empieza a parecer Europa cuando yo era pequeño no parecía Europa lo que ha hecho es abrirle los ojos a muchas personas de la derecha que pensaban que las fuerzas de seguridad del Estado concretamente de la policía actúan para beneficio de España y realmente actúan según las órdenes que se les dé pues igual que cuando hay un movimiento de izquierdas que se manifiesta y que obviamente tiene repercusiones igual para los de la derecha o sea me parece que la policía está haciendo su trabajo y ya está yo creo que en el punto en el que ya empiezan a tirarse bengalas botellas o lo que sea la policía está obligada a intervenir y es su derecho y obligación ¿y qué opinión tiene sobre la ley mordaza? ¿qué se debería hacer con ella? no te puedo decir porque no la he leído la ley mordaza hombre yo creo que todos deberíamos de tener derecho a expresarnos no sé qué la ley mordaza no sé cuál es la ley mordaza no la sé bien yo creo que en su tiempo fue necesaria incluso en su tiempo yo creo que se quedó un poco corta no sé ahora yo creo que necesita otra reforma más yo ahí sí que estoy de acuerdo en que no debería existir ninguna ley mordaza bueno equipo pues el pueblo ha hablado nosotros nos vamos recogiendo que últimamente la noche en Madrid está muy parda así que nos vemos el programa que viene chao me la como a mi Cris de verdad bueno yo creo que nos vamos a ver en una mani con los de Ferraz contra la policía bueno no sé ¿qué pensáis? yo estaba leyendo ahora en Twitter que un miembro de Vox publicaba que estaba preocupado que la madre de Vito Quiles estuvo 24 horas preocupada porque no sabía dónde estaba su hijo no lo digo o sea lo digo con cierta ironía y no porque yo realmente pasé eso mismo mi hijo fue detenido su madre y yo sabíamos que la habían detenido porque nos la habían dicho pero no teníamos constancia no sabíamos yo estuve llamando a todas las comisarías llegué todo un día llamando llamé a la prensa por si alguien podía hacer algo como era mayor de edad no nos podían decir luego me enteré que él quiso llamar llamaba a su madre como estaba trabajando no cogí el teléfono y no le dejaron hacer otra llamada pero es verdad que lo leía y lo leía porque este señor ha atacado mucho a mi hijo a los hijos de Zaragoza nos ha llamado de todo con toda esa parafernalia que tienen en los en los twitters además y pero empatizaba he llegado a empatizar con él porque es verdad que es es muy con perdón jodido que te metan en la cárcel por estar manifestando me da igual que sea un facha el que se manifieste a mí me parece muy jodido que pase y a mí me gustaría que ellos entendieran eso que da igual lo facha que sea se da igual lo que defiendas en cualquier caso una democracia o un estado de derecho tiene que permitir que tú te expreses y luego a partir de ahí en función de cómo lo hagas pues te podrán o mandar o no a la policía como estamos viendo en Ferraz pero es que en Ferraz están aguantando hasta horas y horas y horas de machaque mi hijo fue a la concentración y me decía que no tuvieron tiempo ni de concentrarse o sea antes de estar concentrados la policía ya les estaba cargando o sea que intentan poner en un mismo lugar dos cosas que no son iguales y las gentes izquierdas sabemos que todas las manifestaciones donde vas lo primero que tienes que hacer es ir con zapatillas para salir corriendo ellos claro no están acostumbrados van con sus náuticos van con traje sí bueno es que de hecho iba a seguir por donde ha acabado el compañero es decir hay una ley mordaza que en teoría aplica igual para todo el mundo pero pero aplica más para unas que para otros y hablo en femenino y en masculino muy conscientemente porque al final es decir las horas que aguantan en Ferraz en Ferraz se ha encontrado una pistola y simplemente se ha requisado ostras yo es que soy de Barcelona y en Urquinaona se puso a gente meses en preventiva por mucho menos entonces evidentemente todo el mundo tiene derecho a manifestarse todo el mundo tiene derecho a decir su opinión lo que no se vale es que unas opiniones se puedan decir más o con más voz o más rato que otras ¿no? a mí me están pidiendo 14 años de cárcel por estar un mes encerrada en un rectorado o no Hasel está en la cárcel a Hasel le han alargado la pena hay unos militares que ya exponen no una vez sino hasta dos veces que quieren dar un golpe de estado en España y aquí no pasa nada es que no puede según el estado no puede hacer nada bueno entonces ¿cómo lo hacemos? tenemos una ley mordaza que no se reforma que no se 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 pero 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 es que el estado continúa siendo no se deroga perdón no se deroga la ley pero el estado continúa siendo lo que era antes del 77 ya está ese es el problema ¿no? y por eso se ataca y se persigue más a unas ideologías que a otras y esto no es un estado de derecho eso es otra cosa imaginaos que cambian tanto las leyes que se modifican no se que no se cuanto estupendo las mejoramos entonces después ¿qué? porque jueces fiscales de ultraderecha o sea ¿qué hacemos a largo plazo o a medio largo plazo? ¿qué hacemos con los jueces los fiscales? dilo dilo no 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 con los que hay ahora dices o con a ver yo lo puedo decir yo si quieres luego no a mí me parece muy interesante con lo que acababa ella no por esquivar tu pregunta pero si es que es verdad es que no es un sistema democrático y aquí se han expuesto situaciones que evidencian que no vivimos en un sistema democrático y el ejemplo de la manifestación de la que hablaba él es un claro ejemplo también de que no vivimos en un estado democrático teníamos a policías delante de una manifestación lo normal que vaya un poli delante de tu y abriéndote camino para que tú tomes la calle cuando nos han dado de palos y de hecho no nos han dejado manifestar por ejemplo frente al congreso cuando pasó lo de Mohammed Saeed por hablar de ese caso que le sacaba anteriormente llegamos allí y nos dijeron no habéis comunicado bien la manifestación y nos echaron donde hay entonces no estamos en un sistema democrático que garantice todos esos derechos y tampoco yo pondría el foco en determinadas personas o sea hablábamos antes del gobierno uno de los mayores fracasos que ha tenido el anterior gobierno y el actual es el de que Marlaska haya permanecido en el poder durante tanto tiempo y que además se le premie después de que durante su mandato se haya producido una de las mayores matanzas en territorio español que es lo que sucedió en junio del año pasado con las personas migrantes decenas de muertos desaparecidos heridos y que a esta persona bueno pues no solo no ha asumido ningún tipo de responsabilidad ha encontrado la connivencia dentro del gobierno sino que además se le da la continuidad de seguir siendo ministro del interior y claro hay una cierta movilización dentro de la sociedad civil para que ministros y anterior juez que ha legitimado las torturas durante muchos años en el País Vasco entre otros pero es que Marlaska es solo un funcionario antes era Fernández Díaz y luego era el Zoido entonces no nos vale con cambiar al juez no nos vale con cambiar al ministro no nos vale hay que hay que tratar de liquidar a ese monstruo que señalaba antes que es esa estructura que legitima que esta gente pueda seguir haciendo lo que quiera con nosotros con nuestros hijos con nuestros hermanos con nuestras madres con nuestras hermanas y eso se consigue con conciencia con movilización con organización y hay muchísimos ejemplos no sé si queréis contestar a qué hacemos con los jueces pero tengo otra pregunta que creo que va a ser interesante y es para empezar vamos a hablar de la amnistía y estaría guay si alguien quiere explicarlo ya que ha salido tanto en la prensa aquí nuestros amigos fachas intentando explicarlo estaría guay que lo explicarais y cómo valoráis esta ley de amnistía bueno yo a mí me gustaría matizar y decir que que España sí es un país democrático o sea yo no podría afirmar por estos fallos esta instrumentalización que se hace de la justicia que hay una corriente y una ala de jueces y juezas de derechas que son herencia del franquismo que no se aplica la ley tal y cual que hay represión en este país que hay muchas cosas que no funcionan pero de eso a decir que no es un estado democrático entonces tal vez estaríamos diciendo que es una dictadura España no es una dictadura España es un país vivo donde justamente tenemos que interpelar al estado que seguir luchando por mejores leyes por mayor participación porque no se criminalice la la libertad de expresión las ideas políticas pero a mí sí me gustaría decir que España sí es un país democrático ya me gustaría que conocieran ustedes la represión o los niveles de autoritarismo que podemos vivir en América Latina o en algunos países de de Medio Oriente o el mismo estado israelí genocida y asesino del pueblo palestino entonces yo sí quiero decir esa postura aunque ustedes son españoles tendrán toda la autoridad de decirlo de hablar de vuestro país pero yo tengo que decir eso porque me siento a pesar de haber vivido la represión un sujeto político voy a seguir interpelando y participando políticamente por mayor justicia social por por mayor igualdad de oportunidades para las personas migrantes pero no puedo decir que no sea un estado democrático permíteme si no te importa que acabe en relación a la ley de amnistía a mí me parece que es una ley que no existía en España no la conozco pero sé de esa posibilidad que la ley va focalizada a personas que han participado políticamente que que ya se verá si se les adjudicó una una pena injusta o no que se les que se les tiene como delincuentes como criminales que esa ley justamente va a revisar sus casos que yo si estoy a favor de una ley que sea un marco que permita revisar los excesos de la justicia y esos casos lo que pasa es que yo la cuestiono en el sentido de que nace en un contexto para un grupo privilegiado de políticos donde a mí me gustaría que esa ley se democratizara a todas las personas que nos atrevemos a interpelar al estado y tampoco estoy de acuerdo en que cualquiera puede expresar misoginia xenofobia esas muñecas hinchables que han estado sacando que no alimentan más que más imaginarios y más odio hacia las mujeres yo no estoy de acuerdo en ese tipo de manifestaciones porque claro que me da miedo como mujer y como mujer migrante que eso vaya creciendo y que la convivencia en España sea imposible y que si justamente pudieron se pudo conformar la legislatura es porque hay un estado democrático en este país no es que esté a favor de unos partidos y de otros porque a mí en lo personal al grupo de personas migrantes en nada nos ha beneficiado y he participado en el movimiento de regularización ya desde la legislatura pasada para que puedan ser regularizadas 600 personas que vivimos en este país en situación ilegal abusadas en todos los sentidos laboralmente perseguidas criminalizadas en cárceles como en los CIES pero no por eso voy a decir que no vivimos en un estado democrático perdón por mi infusión no 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 hace falta pedir perdón vamos a que tomen la palabra y que quieran hablar sí que me parece que la democracia no solo en España sino en general es un traje muy bonito que los estados se ponen cuando les interese y cuando no se lo quitan yo así lo veo la democracia se aplica cuando hay luces y cuando no hay luces o sea cuando los casos que estamos aquí cuando cuando la mayoría de la gente no mira se nos reprime entonces la democracia no existe que en Latinoamérica o que haya lugares como en Israel o en Palestina que estén sufriendo algo peor que lo que tenemos aquí no quita que aquí tengamos una democracia plena no tenemos los mismos derechos y ponía el ejemplo de las manifestaciones por eso porque a mí entiendo lo que dices y sé que es enervante ver a unos tíos con muñecas hinchables y no sé qué pero a mí que se manifiesten así me parece que se manifiesten a mí lo que no me parece correcto es que ellos tengan la posibilidad y el privilegio de manifestarse de ser acompañados por la policía de aquí para allá y que mi hijo sin haber hecho nada absolutamente no haya tenido ni siquiera el privilegio de tener una defensa digna y la ley Mordaza ataca el fundamento del estado de derecho en el sentido de que mi hijo ya estaba criminalizado antes de entrar en el juicio o sea ya era culpable porque el juez tiene una herramienta dentro de la ley Mordaza que les permite condenar a las personas que estaban dentro de una manifestación donde suceden hechos violentos la presunción de veracidad hacia la policía la presunción de veracidad de la policía que en un principio solo se aplica en hechos administrativos en estos casos también se aceptan y perjudica la presunción de inocencia que es lo que cualquier estado de derecho tiene que defender en un juicio por lo tanto claro que es un hecho antidemocrático no digo que España no lo sea por alusiones Yusef y después Laureta ¿qué os parece esto? Sí, no yo reafirmo España no es un estado de derecho y democrático porque hay que preguntarse el derecho de quién y democrático para quién yo vengo de un país donde hay una dictadura donde mi pueblo se ha movilizado contra esa dictadura han acabado todos presos torturados violados etcétera y cuando esas personas llegaban en pateras a España se los metía en un CIE y se los devolvían a Marruecos para que los volvieran a meter presos y esos son los que llegaban vivos porque la mayoría morían en el mar y mueren porque existe un marco legislativo que está hecho para que las personas no lleguen vivas y solo hay que mirar las cifras de los últimos 20 años de las masacres y de ese cementerio que es que es el Mediterráneo y no es un estado democrático de derecho porque una persona que no tiene papeles acaba en un CIE torturada maltratada y en última instancia deportada y no es un país democrático ni de derecho porque la policía te puede por ser no blanco matar en cualquier momento expulsar en cualquier momento sin que se dé ningún proceso legislativo que te garantice la justicia ni la reparación en ningún momento y por eso sostengo que no vivimos en un estado democrático de derecho Yo también lo sostengo estoy de acuerdo en que como todo en esta vida la democracia no es blanca o negra en el sentido de decir no es o es democrático o es una dictadura sino que hay toda una escala de grises en que se dan un seguido de calidades democráticas estas calidades democráticas el estado español no las tiene estamos hablando de personas ilegales iba a hablar de eso pero yo se lo he hecho muchísimo mejor con muchísimos más datos que yo pero hay montajes policiales podemos hablar de Alfom podemos hablar de la 6 de la Suiza podemos hablar de la operación Judas que tenemos a personas acusadas de terrorismo sin ningún tipo de prueba pero también podemos hablar y podemos mirar quién participa de las instituciones quién está en el Congreso de los Diputados hay trabajadoras hay trabajadoras de la limpieza hay montadores y montadoras de cadenas de montaje quién hay en el Congreso de los Diputados quién ocupa los puestos de juez y de jueza fiscalía quién está ocupando los cargos de poder quién está ejecutando esa represión todas estas personas quién juzga a los jueces exacto cuando hacías esta pregunta que todos hemos ignorado perdona yo creo que a los jueces y a esos policías hay que juzgarles el problema es que no hay herramientas de nuevo la falta de herramientas para unas cosas pero hay falta de herramientas para las otras los jueces juzgan a los jueces esto es una tenemos me dejas acabar tenemos a un ministro de justicia que repite que está condenado por permitir torturas en el país vasco es que claro yo por para mí todo esto es la falta de democracia tenemos a Hassel que como no reconoce y no se no se autoinculpa y no se disculpa por una cosa que es decir su opinión le alargan le alargan el castigo y por acabar lo ligo con la amnistía al final lo que tenemos o lo que parece que tenemos de momento es es una ley de amnistía para algunas personas en unos momentos concretos porque esta falta de democracia del Estado español en su punto más álgido estamos hablando de 1 de octubre de 2017 en que eso es una carnicería o sea Cataluña es la carnicería de la Policía Nacional y eso eso pasa a ser amnistía pero esta gente que se está quejando de la amnistía que se ha pactado lo está haciendo desde que creen que sus derechos están siendo menos tenidos ¿no? Me falta tiempo con vosotros lo siento me falta tiempo para este debate os deseo salud y libertad desde aquí siempre tendréis un altavoz para seguir vuestras luchas y para que nosotras las sigamos también vamos con la entrevista que vamos a entrevistar a Ollana que es la mujer de Pablo González que está preso en Polonia bueno y es un honor para nosotras en este programa que hemos dedicado a la represión tener a Ollana Goiriena que es la esposa y madre de los hijos de Pablo González buenas noches Ollana buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo estás tú? ¿cómo está Pablo? ¿cómo están tus criaturas? bueno yo pues para mí hoy es un día bastante especial porque hoy se cumple un año de la primera visita que le hice a Pablo en la cárcel la primera y la la una de dos la primera de dos él no sé cómo estará supongo que también será un día agredulce para él y los chavales pues bueno ellos con sus rutinas ahora mismo están entrenando y bueno entreteniéndose como pueden ¿quién cuida de ti? Ollana sin el aporte económico del trabajo de Pablo ¿cómo está también vuestra situación económica? bueno de mí cuida mi familia tengo una gran familia y están todos apoyándonos a todos también cuida el pueblo tengo amigos amigas que me dan soporte pues ahora por ejemplo para llevar a los chavales al entrenamiento recogerlos pues me ayudan mucho también y económicamente bueno yo trabajo está mi sueldo pero claro es la mitad de los ingresos que teníamos antes pero hace casi un año el 28 de diciembre lanzamos a través de la asociación Free Pablo González una campaña de crowdfunding y bueno con lo que hemos recogido y seguimos recogiendo pues hacemos frente a los gastos de los dos bufetes de abogados que tenemos creo que es necesario preguntarte para que todo el mundo sepa qué es lo que pasó con Pablo González bueno él tenía cuando Rusia entró en Ucrania la Sexta lo llamó para que fuera ahí a Polonia a cubrir la llegada de refugiados ucranianos por la frontera por Premsil que es donde estaba él estaba allí haciendo directos para la Sexta informando también a público informando en Gara también porque era colaborador de ambos medios y cuatro días después del inicio de la guerra el 28 de febrero lo detuvieron los servicios secretos polacos y desde entonces está en la cárcel está en prisión preventiva una prisión preventiva que se revisa cada tres meses y la última revisión ha sido la semana pasada se la ha prorrogado por séptima vez hasta el 28 de febrero cuando cumplirá dos años de prisión él está catalogado como preso peligroso y por lo tanto tiene que estar en un módulo de máxima seguridad en régimen de semiaislamiento y de incomunicación severa ¿qué apoyos estáis recibiendo desde entonces? ¿apoyos institucionales? apoyos apoyos institucionales brillan por su ausencia cuando se supo que estaba detenido cuando el consulado español en Polonia tuvo la notificación oficial de que estaba detenido él solicitó la asistencia consular y eso es lo único que está recibiendo desde las instituciones asistencia consular que es el mínimo obligatorio que el gobierno de España le debe dar uno le debe dar no es el mínimo obligatorio y eso es lo único que está recibiendo que consiste en que el consul le haga visitas regulares y que procure vigilar que recibe atención médica si la necesita que le den de comer estas cosas porque bueno también no sé si debería hacerlo o no pero le hemos reclamado que se asegure que nos otorgan autorizaciones para visitas regulares que nos concedan llamadas telefónicas con la familia con los hijos sobre todo pero en eso no ha podido conseguir nada así que bueno lo único que tenemos del servicio consular son las visitas y más allá de eso nada ya y qué explicaciones os dan porque debería ser un caso mediático y no lo es no no lo es sabemos porque nos lo han dicho off the record que algunos medios de comunicación han recibido presiones para mantener un perfil bajo quizá sea por eso quizá porque lo están utilizando como chivo expiratorio como navegantes y supongo que a partir de ahí ya el miedo es libre no sé han apuntado han puesto una diana en su pecho han dicho miren lo que lo que puede pasar si informan desde desde fuera de la línea oficial de información y tengan cuidado y bueno parece que eso ha calado no está funcionando creemos que la autocensura en muchos casos de estas dos veces que has dicho que has podido viajar a Polonia por qué solo dos veces y me parece muy importante preguntarte quién ha pagado esos gastos porque me supongo que será difícil también para pagarte esto si te ha ofrecido dinero o apoyo económico el gobierno de España no el gobierno de España no se ha puesto en contacto conmigo en ninguna ocasión yo solamente tengo contacto con el cónsul de España en Barsovia con nadie más del gobierno y los gastos los he pagado yo ¿por qué solo esas dos veces? pues solo nos han autorizado dos veces nos costó muchísimo 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 que nos dieran la primera autorización nos pedían muchísimo papeleo justificantes certificados de matrimonio y una y otra vez traducidos modelo europeo mis datos los suyos muchísimo y al final fíjate nos llegaron me llegaron a pedir que justificara por escrito y traducido al polaco por qué quería visitar a mi marido en la cárcel lo hicimos enviamos la justificación traducida al polaco eso fue a finales de mayo principios de junio del año pasado creo y al final a mediados de octubre del año pasado llegó la autorización para la primera visita en cuanto salimos de la cárcel de la visita les dije a los abogados tramítenme otra visita porque las visitas son únicas es una única autorización para una única visita si se pierde esa visita se ha perdido ya cada vez que yo quiero ir a visitarlo me tienen que autorizar es un papel con su sello y su firma original que tengo que presentar yo cada vez que voy a la cárcel sin esa autorización no puedo bueno puedo ir pero me quedaría en las puertas y eso cada vez que quiero visitarlo me tienen que dar una autorización y de momento eso lo han mandado la tercera visita ya está solicitada desde el 16 de junio que fue la segunda visita Pablo tiene un abogado polaco si un bufete quien lo paga y si hay alguna organización de allí que os esté apoyando de allí no no recibimos ningún apoyo de aquí lo pagamos como he dicho antes a través de de la cuenta de la asociación Fri Pablo González en la que iniciamos una campaña de crowdfunding y con el dinero que nos ha aportado la gente generosamente y solidariamente pues con ese dinero es con lo que estamos pagando a los abogados bueno los primeros pagos los hice yo con un préstamo familiar y de ahí en adelante pues se han ido pagando desde esa cuenta y bueno yo desde aquí quiero agradecer a todas las personas que nos han ayudado con sus ingresos sin conocernos y bueno por el simple hecho de creer que aquí se está cometiendo una gran injusticia yo así vaya por delante mi agradecimiento totalmente una injusticia el gobierno polaco se ha puesto en contacto con vosotras y que os dicen a través del abogado bueno con los abogados si tiene contacto por supuesto pero conmigo no conmigo solo por mail recibo no no el primer contacto fue por correo certificado que me llegó el acta el auto de la primera vista que se celebró el 3 de marzo del 2022 o sea tres días después de haber sido detenido se celebró una vista sin la presencia de ningún abogado y me enviaron a mí el certificado del auto de aquella vista que es en la que se decía que se le imponía una presión preventiva de tres meses después la segunda comunicación directa que tuve yo de las autoridades polacas desde la fiscalía polaca fue para decirme que no enviáramos a la fiscalía material de escritura para Pablo que la enviáramos directamente a la cárcel para eso sin más y la sexta y gara que son los dos medios para los que trabajaba y público público también eso a nivel estatal luego internacionalmente también trabajaba para Voice of America Deutsche Welle y más medios de los que yo no tengo constancia de los que me he ido enterando pues a raíz de su detención pero sí trabajaba para un montón de medios porque bueno al ser freelance tenía que vender su trabajo entonces se lo vendía quien lo comprara pero sí la sexta público y gara eran los principales aquí al menos ¿han hecho algo? ¿se están ayudando? ¿se están apoyando? bueno público y gara nos están apoyando como tienen que hacer esto es dando publicidad o sea dando la noticia actualizándola pues eso siguiendo su caso mediáticamente digamos la sexta bueno más allá de las primeras noticias que sacaron al de poco de su detención y más allá de llamadas de parte de periodistas de la sexta a título personal dándome su apoyo nada más más allá de eso ¿y qué crees que va a pasar? ¿cómo se puede pensar en el futuro? en este caso en tu caso en el caso que estás ahora mismo bueno he de decir que el de estar como he dicho en presión preventiva y en Polonia la presión preventiva no tiene no tiene límite legal establecido en la mayoría de los estados de la Unión Europea el límite a la presión preventiva es de dos años al cabo de dos años a no ser que sea un caso muy difícil muy grave al cabo de dos años tienen que presentar cargos o si no pues dejarle a la persona que está presa en libertad sin cargos en el caso de Polonia no hay un límite legal establecido para la presión preventiva esto significa que pueden tenerlo así indefinidamente no sabemos hasta cuándo puede estar cuatro años ocho años la pena máxima por el delito de espionaje es de diez años dependiendo de la gravedad de los cargos los cargos nos han presentado todavía llevan dos años en instrucción nos dicen que investigando pero siguen sin presentar nada absolutamente nada ni cargos ni pruebas entonces el futuro se nos antoja como poco lejano o a medio plazo ahora mismo estamos esperando a que cumpla los dos años de presión que le toca cumplir porque como he dicho antes le han prorrogado la presión preventiva hasta el 28 de febrero entonces entre las dos últimas semanas de febrero debería celebrarse otra vista de revisión de la presión preventiva y ver qué pasa ese es nuestro límite más próximo la siguiente revisión de la presión preventiva y de ahí en adelante no lo sé ¿y qué podemos hacer como ciudadanos para apoyaros y qué pedirías por ejemplo a un sindicato como este como CGT? bueno en primer lugar os agradezco que me deis este espacio para denunciar la situación de mi marido y pedir pues supongo que se siga haciendo ruido que se dé a conocer la situación de Pablo porque es bastante desconocida no solo a nivel europeo sino a nivel estatal también y a través de eso de darle voz pues supongo que se irá sumando al menos la sorpresa de que aquí no se esté haciendo nada que un ciudadano europeo pueda estar así en un estado de la Unión Europea y no se pueda hacer nada absolutamente cuando lo que estamos pidiendo son el respeto a sus derechos que se celebre un juicio que los abogados tengan constancia de los cargos y de las pruebas para que puedan llevar a cabo la defensa y sobre todo que tenga derecho a visitas regulares y a llamadas telefónicas con sus hijos yo quiero recalcar que lleva dos años bueno que va a cumplir en febrero dos años sin hablar con sus hijos por teléfono te deseo salud y libertad y libertad no solamente para Pablo sino para ti y para tus hijos también muchas gracias por estar aquí de verdad y por contárnoslos muchas gracias a vosotras y a vosotros nosotras volvemos dentro de 15 días exactamente os dejamos con Alza la Voz Estamos ante el decimoprimer día de huelga aquí veis los trabajadores luchando por una equiparación salarial con nuestros compañeros de Fuenlabrada y vamos a seguir hasta el final Alza la Voz Quiero deciros que ahora yo debería estar en clase con el resto de mis compañeros aquellos que no necesitan el apoyo de los de los petis mi madre siempre me dice que que tengo que tengo que luchar por mis derechos y por eso estoy aquí acompañando a Noelia de IES los álamos y a todos los demás petis porque se merecen un sueldo justo y unos contratos estables Nuestro trabajo es inconmensurable gracias esta es la realidad y no los números de esta consejería Estamos aquí en Delegación de Educación de Sevilla hemos entrado varios miembros del Comité de Huelga de CGT y queremos estar aquí hasta que nos echen porque queremos principalmente que nos atienda la consejera de Educación Esto no es una broma vamos hasta el final y aguantaremos todo lo que nos dejen aguantar aquí hasta que consigamos nuestra intención que es que nos atienda y consigamos la subrogación de todo el personal de EREC No nos vamos a ir de aquí sin que los responsables de la consejería de Educación nos atiendan y nos quieran escuchar y por supuesto vamos a la subrogación hasta el final Estamos aquí con nuestro compañero Daniel Fernández Secretario General de la Sección Sindical de Airbus y represaliado por Airbus con 21 días de empleo en sueldo por una cuestión absolutamente ficticia como se viene siendo tónica habitual con aquellas personas que defienden los intereses de los trabajadores sin miedo y sin ambajes Hoy estamos aquí a defender a un compañero como hacemos cada vez que hay una sanción No te calles Alza la voz Contra todo tipo de violencia contra los feminicidios contra el acoso contra las discriminaciones que sufrimos las mujeres este 25 de noviembre salimos a las calles contra todo tipo de violencia machista No más violencias machistas se acabó Estamos viendo que el acoso y las violencias machistas son comunes en todos los estratos de la sociedad pero también en el ámbito laboral el acoso es continuo los protocolos de acoso parecen más una protección para blanquear el acoso en las instituciones las personas agredidas siguen siendo re-optimizadas continuamente dentro de la sociedad y no podemos continuar con toda esta violencia machista que nos está matando No más violencias machistas Se acabó Alza la voz Por un salario digno la cualificación se paga Alza la voz Dignidad en el trabajo Derechos humanos ahora Alza la voz Lucha por tus derechos y alza la voz Imoni, Lizy, Ine y Anipakoi Alza la voz For a right payment Like your boy Por un salario digno Alza la voz Por un salario digno Por mejoras sociales Alza la voz Por un salario digno Alza la voz Por un salario digno